Les compartimos acciones que se viven a esta hora en la cancha o en el estadio de Santiago Norte de Santander, allí juegan por el campeonato rural, la vereda del Cañaguate frente a la vereda Cornejeritos, el marcador final de este partido al cual le pudimos apreciar y hacer algunas imágenes 4 por 0 en favor del equipo Cañaguate frente a Cornejeritos, estos partidos se cumplen todos los domingos en el municipio de Santiago Norte de Santander, está la cancha Rafael Durán, hay otro tiro libre que va a cobrar el equipo de Cañaguate, ahí está Badriaga parado frente al balón, tres hombres en la barrera, pierde un gol por 0 el equipo de Cornejeritos, torneo rural del municipio de Santiago, va a ejecutar con pierna derecha la pelota, medio ras de pisos estrella en la barrera, vuelve a insistir con pierna derecha, va cayendo al segundo palo, golpe de cabeza de Rodríguez, dejó para Hernández y la pelota se fue por escasos centímetros, se la comió completico el jugador Hernán Sánchez, se la comió completico, estaba el segundo, casi que cantado aquí en la cancha del municipio de Santiago. ¿Cuándo se inauguró? ¿Qué día se está realizando este campeonato y cuáles son las veredas? Bueno, este campeonato se inauguró el día 19 de febrero, día 19 de febrero, tenemos tres equipos, cada domingo juegan cuatro equipos, están las veredas Sur Alto, Cuperena, La Amarilla, Cornejito, Cornejitra, entre otras, sí, no me recuerdo bien de todos los naranjos, hay bastantes veredas, y bueno, aquí pues, gracias a Dios aquí de la mano con el señor alcalde, pues, se ha realizado todos estos campeonatos veredales, y también doy las gracias, me permiten aquí pues, les traigo como se dice, la gaseosita, el gator, el juguito, la cervecita frijita aquí a los señores, para que todo aquí en orden, y pues, gracias a Dios, pues, estamos aquí trabajanditos. Los partidos se están realizando los días domingos, el día de hoy, 5 de marzo, ¿cuáles equipos están? Ahorita, en estos momentos, juega Cañahuate y Cornejito.